Hello, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Darksider, el micrófono está abajo, perfecto Y estamos aquí, después de conocer a Martillo Negro, un enano que me cae realmente bien Vale, está derruido, y vamos a bajar por aquí Oye, bueno, mientras nos displazamos, displazamos, eh, no nos desplazamos, displazamos Eh, os voy a preguntar unas cositas, a ver si los que queráis ver el vídeo lo veis, y los que queráis escuchar no me escucháis a mí Eh, me hubiese gustado hacer este juego, y muchos otros, en 2.0, con la webcam ¿Qué pasa? Que la única forma que tengo yo para grabar con mi webcam es usando el Camtasia Pero para grabar este juego con el Camtasia tenía que jugar en modo ventana Y para jugar este juego en modo ventana me daría mucho lag Aparte que el Camtasia graba con calidad bastante mala Entonces mi pregunta es ¿Alguien sabe de algún programa en el que yo le dé un botón y empiece a grabar mi webcam? Y luego ya yo con el editor, ¿unir las imágenes? Me interesaría porque así podría ser más vídeo 2.0 Y así, pues veis mi cara angelical y mis gestos angelicales también Y todo eso Entonces, no sé, si alguien conoce esta información Yo tengo una, la webcam mía es una Truss Es una Truss, no sé cuál, es una que tiene con gancho para agarrar al monitor Y vino sin ningún tipo de programas O sea, ni drivers Simplemente era enchufar y funcionaba Entonces, cara, ese es uno de los programas que tengo Pues normalmente todas estas webcam vienen con un programa De serie que es para grabar Pues esta no viene Entonces a ver si alguno sabe Oh, me dan la pistola ¿En serio ya con la doliente? Por favor Está claro Que no voy a disparar a esa mierda Vamos Al pecho Oh, te ha dolido, ¿eh, perra? Gol Mierda puta Que me mata Vamos Venga, y yo voy al rayo, ¿sabes? Soy así de genius Vamos Vamos, hombre Oh, shit Vamos Vamos ¿Será que no le estoy haciendo nada? Ahora sí Para que te voy a disparar a la cara Y no a la mierda esa que tiene en el pecho Vamos Puta madre, hombre Imposible de esquivar Vamos Creo que solo has conseguido cabrearla Hay que encontrarla Y acabar el trabajo Madre mía Y esta vez no juegues con ella ¿Jugar? Pero si me ha reventado Y encima se ha cargado el reloj Con lo bonito que era Estaba con la hostia A ver Eh Ah, eso es en la planta de arriba Ok Había visto una marca Vale Ya hemos visto que tenía una mierda en el pecho Lo cual me ha dado unas ideas No sé si buenas o malas Pero bueno Ideas al fin y al cabo Ok Por ahí no Me darán algo para romper El cristal Que es así A ver Por aquí no puedo entrar Porque está esta mierda Y no veo nada para Para romperlo Y para cruzar Vale Igual habría que ir por esta puerta Vamos Oh, verde Aunque creo que estoy bien de verde ¿No? A ver Bueno No estaba tan bien como pensaba Vale Ya me extrañaba a mí Que llegásemos tan rápido A la zona Del boss Del boss de zona Ya sé que es rebundante Pero bueno Puta cámara Coño Vamos a bajar un poco La velocidad Porque me perturba mucho A ver esta cámara No Yo creo que esta Estaba bien No sé Si es mi ratón ¿En serio? No me deja Cago en la hostia Qué pesadilla Qué pesadilla Vamos Coño Lo que le ha costado Al puto juego Dejarme bajar Gol ¿En serio? Venga Pequeñitas Acercaos No os acercáis No llego Ni de coña Bueno En fin Ok Para allí no llego Oh Hay bombitas Allá abajo Ok Pero bueno Vamos Pero bueno No voy a agarrar Están ahí todas En grupo Y no Lul Vale A ver Estos bichos Vamos ¿En serio? No te No te puedo agarrar Pues vete A tomar por culo Ahora sí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te has hecho caquitas? Vale Lol Cago en la puta A ver Uh Ahí la tengo Ahora lo que necesito Es fuego Oh ¿Qué es esa mierda? Interesante Ni idea de que servirá eso Pero bueno Es cargable Veamos Si se dispara aquí Vale Pero bueno ¿Quieres disparar? Ahí Lo que le cuesta Es seguir una orden Por favor Vale Eso nada Nada más Vale Estoy perdidísimo No sé si Si lo puedo Deis apreciar Vamos Estoy No sé No sé No sé Qué me pasa Hoy El ratón Me está Volviendo Loco Aquí nada Por aquí Nada Tampoco Aquí hay peces Por lo tanto Por aquí Puede haber algo Arriba Oh Vamos A ver ¿Te quieres girar? Pesados Todos los cojones No me extraña Que todos te quieran matar Coño Con lo pesado que eres A ver Vale Pues está claro Que tengo que hacer Aquí Y ahí Ahí está Llamar a la Mou Y Y va a tener que bajar Tiene que bajar Porque No llego Allí Vale Yo creo que he hecho mal Creo que he hecho mal Porque no llego Entonces tendré que En serio No vamos a dejar Tendré que mover El gas Tendré que mover El gas Hasta Hasta que me deje Y hoy No sé Es lo que digo O sea Hoy la cámara Se está moviendo Muy rara Coño Me está Me está poniendo Los putos nervios Y vale Mi ratón Tiene para Ajustar eso Pero coño Ya lo he ajustado No duele mucho Muchísimo Así A ver si así Me había dado la vuelta Y no me había dado Ni cuenta Ok Hay gas ahí Perfecto Entonces hay que ir Por aquí Vamos Y Al cascarla Vamos Bum Perfecto Vamos allá A ver Me estoy temiendo Lo que tengo que hacer Y voy a tener que bajar Vamos A ver Lo primero Voy a poner uno de estos ahí Ok Lo siguiente Es poner uno Ahí Otro Ahí Otro Ahí Otro Aquí Vale Ya se ha quitado Se ha quitado Ese de ahí Por lo tanto Este es el último Eh En serio He quitado aquel de allí Me cago en la puta Vale Vale Ahora veamos Yo con esto Llego Aquí Y llego aquí A ver Vale No he llegado Al que yo quería No he llegado No se sabe Ahí 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 Aquí Cago en la puta, tío Cuando me haces eso, ¿cómo me jode? ¡Coño! Ahí Vale, a ver Aquí primero Y no hay gas allí Me estás vacilando, ¿verdad? Puta mierda me está vacilando A ver, ¿llego o no llego? Mira Si es que no le hacía falta A ser tanto el tonto ¡Coño! Ahí y ahí Y a tomar por culo Ahí llama Llama Y ahora Es este Ahí Y listo Y todos están felices Coño Coño, que a veces A veces parezco Inútil total Me estreso Es que también Ahora os cuento Estoy pensando en otras mierdas Porque Y menos cuando me pongo Y menos cuando me pongo tan mala hostia Por chorradas Venga Venga A cascarla Coño Coño Vale Pero el agujero ese Y encima Son puzzles sencillos Pero que hay que pensarlos un poco Ahí hay un cofre Aquí va a venir la de Dios Ah, pues no Ya decía yo ¿Y este? ¿Uno solo? ¿En serio? ¿Qué mierda de desafío es este? Ah, estos sí Ahora son dos Vamos 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 A morir ¿Ahora qué? ¿Tres? Ah, no Ya está Ese era El desafío Vamos Ok Nada por allí Ahora va Aquí están los tres Ahora son tres Pero bueno Uuuu Bueno Da igual Tengo guadaña No shit Shit Muere Dame verde Ah, cuatro Ahora Oh shit Lo que me meten A ver Lul Vale Vale Ha llegado el momento Poder de guerra Este hace mucho Daño Vale A cascarla Y se acabó Lul Quedaba uno Los combos Os estáis dando cuenta De que no los cuenta bien ¿Verdad? No me cuenta O sea No me suma Un combo terrestre Con un combo aéreo Vale Que baje Vale Está bien Pero antes Cofre verde Que me viene De rechupete Y un cofre No verde No armadura Perfecto No sé cuántas Tengo Vale Mierda De ahí vengo Y ahora tendré Que bajar Venga Por allí Vamos pues Me deberían dar Ataques Subacuáticos Para comprar Serían risas Muy bien Pequeñín Sube Vale Necesito un puñal Ok No lo tendré Por un casual ¿No? No Vale Objetivo Encontrar la llave Vamos agua Vamos pues Un día pasado Por agua Bueno ya era hora Después de matar Tantos bichos Una duchita No me viene mal Vale El aire no me deja El aire No me deja De ninguna manera Ni siquiera Llegar a esa zona De respiración No Ok Vale Pues Tendré que bajar más A ver Aquí hay una zona De respiración Creo Creo que Mis pulmones Infernales Son la leche Ojo Cegadora Esta mejor La alma De los enemigos Muertos Más rápidamente Bueno Vamos allá Abajo Ok Que viene Por aquí Hay que ir Por acá Y aquí Aquí Eso está Interrible Y por aquí Subo Para arriba Un cofre Bien Fragmento de ira Ahí tengo tres Bien Ya puedo Hacer más putadas Y esto ¿Y esto qué hará? ¿Detendrá el aire? Sí Espero que sea normal Y no por tiempo Espero que sea normal Y no por tiempo Vamos Lo que viene por aquí Vamos Madre mía No me lo esperaba A ti ya Sí que te esperaba Vamos Arriba Gol No quiero morir Electrocutado En el agua Vamos Por putos peces Vale ¿Es por aquí? ¿O ya me he equivocado de sitio? No Aquí no había estado Creo No La llave Perfecto No salgamos de aquí Por aquí Por aquí Por aquí Arriba Y aquí está ¡Genial! Hacemos uno al suelo A la cerradura Y veamos qué pasa aquí Vale Hay un cofre Hay una puerta Con otra llave allí Bien ¿Qué es esta mierda? Guantelete Guantelete Vale ¿Qué coño? Vamos que quiero probar guantelete contigo Toma 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 ¿En serio? O sea El guante Tiene que estar Rotísimo Si lo consigo Usar Bien Ok Ahora No Dejarme ¡Gol! Que lo manejo ¡Jijiji! ¡Me encanta! Bueno Joder Que no me dejan Tirar a gusto El puto Puño Joder Te digo yo Que me dejéis Me cago en la hostia Vamos Vamos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Uuuh! Decapitation Vamos Vamos Ah Vale No salta ¿En el aire puedo hacer esa mierda? Vale A atascarla Joder Que pesadilla Encima otro grandote Aléjate De Mí Lul Lul La caja La caja verde La caja verde Vamos ¡Uuuh! De la que me he librado Pero ¿Te quieres Alejar de mí? ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Mierda puta! ¡Alejate! ¡Vamos! Fuera Fuera Ya le me he cargado Un cuerno Puta madre ¡Vendita! ¡Ni, hostia! ¡Ni, hostia! Te mato Y a tomar por culo Vamos ¿Te da alguno? No No Pues lo he visto Ya no Ok Vale De allí vine Me gustaría subir allí Yo creo que si hago así ¡Uuuh! Dolor ancestral La llave Greito Ya la podremos Abrir aquella Me gusta este guante Me lo quedaré Porque Me hará falta En este mapa Pues después Seguiré Con la guadaña Interesante Por lo dicho Vamos a dejar el capítulo De hoy Hasta aquí Y nos vemos En el siguiente capítulo De Darksider ¡Adiós! 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 ¡Adiós!